6 y 32 tenemos más información respecto al mismo tema la tarde y noche de ayer militantes y simpatizantes de la revolución ciudadana se congregaron en la plaza grande para apoyar al presidente de la república rafael correa en su posición frente a la discrepancia surgida en torno a los valores pagados por el ministerio del ambiente al instituto de seguridad social de las fuerzas armadas los ciudadanos ahí reunidos llegaron con banderas con pancartas y la idea era rechazar la politización de este tema por parte de sectores interesados en desprestigiar al gobierno nacional insistieron que respaldarán al gobierno en el proceso que lleva ya 9 años en ejecución dentro del país